El 100% de los empleados a nivel regional paralizaron sus actividades. Este miércoles y jueves, todas las municipalidades del país paralizaron sus actividades para presionar al gobierno por demandas históricas del gremio, que se relacionan básicamente a la homologación de los planes de mejoramiento de gestión con los de la administración centralizada, asignación profesional y la readecuación de las plantas municipales que datan del año 1994. Claudia Díaz hizo un llamado a la comunidad a entender la situación por la que atraviesan y a obtenerse de realizar trámites este miércoles y jueves. Ya una homologización de brazos caídos, llegamos al lugar de trabajo, nos quedamos ahí, nos atendemos público básicamente. Ya estas dos jornadas son de advertencia para el gobierno de no mediar una solución o una conversación satisfactoria para nuestro sector el día viernes a más tardar por parte del gobierno. El día lunes se retoma la movilización pero ya con carácter indefinido. Es lo que acordaron las bases el día viernes de la semana pasada en la ciudad de Santiago. Agregó la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Punta Arenas, Claudia Díaz Bamonde, que de no haber respuesta del gobierno durante esta semana, se reanudará la paralización el lunes 21 de octubre, con carácter de indefinido. Para este proceso no se implementarán turnos éticos, solo en situaciones de emergencia los funcionarios municipales trabajarán, como en el caso que se presentaran fuertes rachas de viento con necesidades de la comunidad, señaló Claudia Díaz, presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Punta Arenas. Gracias. 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 Gracias.